¿Qué es el taller de telar? Porque vienen mujeres del Badén, del Seferino, del Don Bosco, es bastante variada de las personas que vienen a este taller y bueno, está funcionando muy bien y ese taller funciona los días martes, jueves y viernes de 15 a 18 horas, todos los jueves, o sea, toda la semana. Y después tenemos el taller de danza que empezó el martes pasado, el martes feriado empezó el taller de danza que funciona de las 18 a las 20, 22 y 30. Por ahí dije, pasan todas las ramas, niños, adolescentes y adultos, termina con adultos, que también lo dicta la profesora Débora. Después tengo un taller que es de baile comerciales, que es un grupo de vecinos que vinieron en el mes de febrero a pedirme un espacio, si le podía brindar un espacio, ya que no tenían espacio y entre ellos querían juntarse para compartir y aprender este baile, que es un baile comercial. Le abrí las puertas para que puedan reunirse y bueno, ellos están viniendo los días lunes, miércoles y viernes, de 21 y 30 a 23 y 30. Es un grupo numeroso, también de distintos barrios, ha venido gente de Trevely, a pasar un lindo momento con las chicas que llevan adelante este taller. Y bueno, por ahora somos esos talleres que están funcionando y después tenemos a la mañana, hay un matrimonio que está elaborando, que hace elaboración de pan, pizza, para salir a vender, ya que la bramatología y la Secretaría de Empleo, para que los vecinos y quien quiera acercarse sepa que la cocina del barrio Winter está funcionando como cocina comunitaria. Es decir, aquellas personas que bien saben elaborar todo lo que es cocido al horno, nada de frito, puede recurrir o puede acercarse a Red Empleo a pedir un permiso para que puedan venir a elaborar y cocinar sus productos y después llevarlos a la venta. Bueno, eso está funcionando hoy por hoy en las sedes de acá del barrio Winter. ¡Gracias!